Sí amigos, nuevamente aquí para hacerles una invitación a través de 91.9 FM. Les invito todos los domingos de 9 a 10 de la mañana con el programa informativo El Mundo al Día con Gloria. Vamos a escuchar trabajos, programas de migración, vamos a tener expertos en cómo solucionar un problema en momentos difíciles. Personas que tienen problemas con sus casas, refinanciamiento, las modificaciones, conciliaciones de bancos, tarjetas de crédito. ¿Quién no tiene una deuda? Vamos a tener un programa informativo desde 91.9 FM con el programa El Mundo al Día con Gloria. Y los que no tienen la oportunidad de estar junto a una radio, nos pueden escuchar también con www.radioimpacto2.com. Les espero, me dará un gusto compartir con la comunidad nacional e internacional. Y a través de YouTube, con el mundo entero, les contaré mis experiencias alrededor de los cinco continentes. ¿Cómo pueden viajar el mundo sin dinero? Escúchenme, los espero a través de 91.9 FM Radio Impacto. Soy Gloria Reyes Barros. ¡Qué gusto compartir con mi comunidad! ¡Gracias! ¡Gracias!